Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía lucen felices y enamorado. La pareja salió a pasear agarrados de la mano por Barcelona, donde disfrutaron un almuerzo. Los tortolitos fueron captados por los paparaxis. Clara Chía lució una blusa blanca con un hombro al descubierto y unos bohemios pantalones azules de estampado blanco. La novia de la ex futbolista se le vio muy sonriente, aunque ha dicho que no le gusta la atención de la prensa, eso sí lució unos lentes negros para cubrir su rostro del sol. Por su parte, Gerard Piqué también se mostró muy relajado con pantalones de mezclilla y una camiseta azul marino que combinaba con la de su amada. La pareja hizo pública su relación en enero del 2023, siete meses después de que Piqué y la cantante colombiana Shakira anunciaran su separación en junio del 2022 después de 11 años juntos. Luciendo muy relajado, ambos caminaron por Barcelona acaparando miradas pero metidos en su propia burbuja. Según reportes, Piqué y su novia, quien trabaja con él en su empresa Cosmo, vivirán juntos en una nueva casa a las afuera de Barcelona. Y tú déjame en los comentarios cómo ves a la pareja del momento, Gerard Piqué y Clara Chia. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like, eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.